El matón en general ha sufrido un gran avance, pero en el vídeo de hoy, para no alargarlo más de lo acostumbrado, solo vamos a sacar el tema del cigüeñal, que es todo un poema. Yo he visto cigüeñales en mal estado, pero este se lleva la palma. No es que esté mal, es lo siguiente. Pero como podéis ver en la foto, se ha quedado bastante bien. Para lo que cabría de esperar. Cuando vamos a quitarle el óxido a un cigüeñal, tenemos que tener cuidado porque no podemos ni lijar ni meter en ácido, porque nos cargamos el invento. Por lo que vamos a utilizar el método del electrolisis, para eliminar el óxido. Lo primero que haremos es desengrasar bien la pieza. Para ello usamos agua y jabón, en este caso de fregar plato. Esto es para facilitar el electrolisis. Las piezas pueden estar oxidadas, pero no engrasadas o con aceite. Que es lo mismo. Para la realización del proceso vamos a necesitar un líquido, que no es otra cosa que agua con carbonato sódico. Poner especial cuidado. Carbonato sódico. No bicarbonato sódico. Se vende en España en droguería y tiene un precio que va desde un euro el kilo hasta tres euros. Con un kilo tendréis para toda la vida. Este polvo, que se disuelve bastante bien en agua, es para facilitar la conductividad del agua. Hispanoamérica es uno de los principales productores de carbonato sódico, pero en cambio preguntan mucho dónde se vende este producto. Y este punto lo desconozco. Agradecería de verdad que si alguien pudiera darle uso a este tema e indicar país cómo se comercializa y el precio que tiene más o menos, ayudaría bastante. Porque aquí en España en droguería y de uno a tres euros al kilo. Volviendo al tema, la solución es agua más carbonato sódico. Hasta que se sature. O sea, hasta que ya no se disuelva y haya un pozo en el fondo. Si echamos de menos, todo irá más lento. Y si echamos de más, pues habrá un polvo blanco en el fondo de la cuba. Pero no pasará nada de lo que haya que lamentarse. Sobre el agua, pues agua del grifo y a la temperatura ambiente. Y ahora prepararemos la cuba, que tiene que ser de plástico. No puede transmitir la corriente. Esto es importante. No puede ser metálica. La pieza la suspenderemos en el centro de la cuba. Y en este caso, el ciguañal. Con un alambre metálico. Y a los dos lados ponemos dos planchas de hierro. Unidas entre sí con otro alambre metálico. Muy importante, que no se toquen. Vertemos el líquido y le damos corriente. Yo uso un cargador de batería de 12 voltios. Pongo el negativo en la pieza y el positivo en la otra dos planchas de hierro. Al poco de hacerlo empieza a burbujear. Esto indica que la cosa va bien. El óxido se desprende de la pieza, pero no creas que va muy lejos. Hay que cepillarlo cada cierto tiempo. Y es posible que tengamos que limpiar la cuba y volver a echar agua limpia de nuevo. En este caso que nos ocupa, lo hemos tenido que hacer dos veces. Dependiendo de muchos parámetros, la potencia del cargador de batería, el tamaño de la pieza, la cantidad de óxido, etc. El tiempo puede ser muy disparo. Pero yo jamás he tardado menos de 8 horas. Y una cepillada cada 3 o 4 horas ayuda bastante. Tras una limpieza con agua y jamón le damos un pequeño pulido para que quede más suave. Y este es el resultado. Hemos conseguido sacar el otro rodamiento y además hemos dejado los cartes muy bien. Entre semanas sacaremos estos vídeos. Solo nos queda el cilindro, que está hecho unos zorros, pero que quedará bien. Espero que empecemos a montar el motor la semana que viene. Bueno, pues ya he visto cómo se ha quedado el motor, más o menos bien. Los semicartes ya están casi terminados. Luego a lo mejor los pulos y demás para que queden mejor. Pero ya lo principal está hecho, está limpio. El cigüeñal lo vamos a dejar tal cual. Ahí está bastante mejor que como estaba. El método de la electrolisis, he visto que va de muerte. Y los líquidos para aluminio son gloria bendita. En la descripción dejo el link de donde sacamos los vídeos y los vídeos donde hicimos los líquidos anteriormente. Una cosilla. Paco va a sacar hoy el vídeo de la Macar. Y tiene una encuesta y demás porque, bueno, ha sacado... Explícalo tú Paco. Ah, volante magnético. A ver si... Como dice el canal. Hoy ha hecho algo que le da nombre al canal que tiene. Va a tratar sobre el volante magnético. Al final del vídeo y en la descripción pongo el link del vídeo de él. Pues ya está. Es decir que no está mal. Si hemos sacado los dos cojinetes por fin. Y joder macho. Ya va el motor teniendo mejor pinta. El cilindro lo vamos a hacer también por electrolisis. Que es lo que mejor creo que queda. Pues ya está. ¿Tú vas a querer una cervecilla? Sí, pero no me puedo levantar de aquí. ¿Por qué hace ruido la silla? Bueno, ponle sordina. ¿Eh? Ponle sordina. No tiene una alhambra, ¿no? No tiene una alhambra. ¿Puedo levantarme? Mira a ver. Se ha caído. Entre la chapa, la silla, vaya a los huevos que tiene. Por vosotros. ¿Qué estupe para el lado? Es que se me echa loco a la hoja. ¿No te gustan tu pelo? Pero recógetelo para atrás. ¿Sí? ¿Tengo algo? Ahí. Venga. La chapa, la chapa, la chapa. La chapa, la chapa. ¡Suscríbete al canal!